... ...afortunadamente desde internet y desde cualquier dispositivo móvil que eso le da la prioridad de que ellos puedan desde su casa, desde su oficina o de cualquier parte del mundo ver su cartera como está, poder cotizar en línea, poder emitir en línea, pagar en línea y obtener de una vez la póliza sin necesidad de movilizarse a la empresa de seguros. Esto obviamente nosotros fuimos uno de los pioneros en tenerlo. Hoy por hoy hay muchas empresas de seguros que también ya lo tienen, ya lo están ofreciendo, son muy pocas las que lo están ofreciendo. No todos cotizan verdaderamente en línea, el hecho de que tú tengas un cotizador en línea te permite que no solamente el intermediario, sino también el asegurado, pueda consultar cuánto le costaría la póliza de su automóvil a través de internet y esa cotización es una cotización que cuando él venga a la ubicación física o a la empresa o a cualquiera de sus sucursales a nivel nacional va a ser el mismo monto. O sea, no es que damos un aproximado por internet y realmente es otro, sino que, como te dije, es algo que es en línea. Pues lo que cotiza por internet es lo mismo que tú vas a estar cotizando a través de nuestras oficinas. Eso te da ventajas y desventajas. Una ventaja, obviamente, es que le pones a disposición del intermediario de que desde donde él se encuentre, llámese que él esté en la empresa de su asegurado o él esté en casa de su asegurado y él quiera cotizarle el carro en línea, le puede dar una respuesta inmediata en apenas cinco minutos, metiéndose en nuestra... Gracias.